Estamos en este caso con una bomba de alta presión de un sistema de inyección directa. Este tipo de bombas son muy comunes ya en la actualidad en este tipo de sistemas y no tienen realmente nada de raro cuando nos quisiéramos trasladar a tiempos antiguos, en donde los sistemas de carburación implementan una bomba mecánica con una patita que era accionada por una leva y pues bueno, esto es exactamente lo mismo. Tenemos la activación de un resorte el cual genera por medio de bombeo una alta presión por medio de tres pistones internos, algunos de cuatro que generan precisamente esta alta presión en el riel de inyección primario. Solo que en este caso tenemos por este lado una válvula dosificadora que precisamente lleva un control de electrónica muy exacto, muy preciso para estar suministrando la presión adecuada hacia el riel de inyectores. Por este lado observamos lo que son dos tomas que por el lado de tubería lisa estamos obteniendo lo que es el caudal de la baja presión. Baja presión para este sistema estamos hablando de 70 a 90 libras dependiendo la demanda del vehículo. Y por este otro costado donde tenemos la rosca estamos precisamente atornillando la línea de alta presión en donde se genera esta misma en reyectores desde 1000, 2000, 3000, 4000, pese y dependiendo también la demanda del mismo. Esta válvula de dosificación precisamente tiene una electrónica muy compleja que vamos a analizar para precisamente determinar si se encuentra operable o no. Si tomamos aquí una referencia, algo importante. Estas bombas después de un tiempo considerable llegan a sufrir desgaste en el muelle, asimismo en la leva o el pistón que activa precisamente esta área, esta superficie. Normalmente golpeteos a esta altura, ruidos como cascabeleos, es lo que provocan principalmente este tipo de ruidos. Esta bomba se encuentra en perfecto estado, este vehículo no cuenta con una falla. Vamos a medir también lo que es la altura del resorte para efectos de análisis o investigación. Si he de que llegara a tener precisamente una duda referente a el funcionamiento de esta, de alguna bomba. Aquí alcanzo a ver la altura y estamos viendo que tenemos 31, 32, 33, 34 milímetros. 3.4 centímetros es lo que tenemos de altura entre el vástago y precisamente la superficie. Se van a encontrar algunas otras bombas en donde este resorte ya lo ven más aplanado, más achatado y no cumple con la especificación. 3.4 centímetros o 34 milímetros es lo que se está precisamente... Es el dato técnico que tiene esta bomba en esta altura. Y pues bueno, también para poder llevar a cabo el desarme de la misma, podemos llevar a cabo la fuerza de la tensión del resorte. Aunque para efectos de funcionamiento, calidad y sobre todo rendimiento, estas bombas son recomendables de instalarles así completas como ustedes están viendo. Incluso, estas son selladas y la válvula de dosificación no se puede ni siquiera desinstalar. Pero tenemos unos sistemas que la válvula dosificadora sí se puede, en este caso, desinstalar sin ningún problema. Porque también debemos de comprender qué tipo de válvula es con la que estamos trabajando. En este caso, esta válvula es normalmente cerrada. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? Ya que al tratar de soplar o tratar de introducir presión caudal en esta parte, precisamente no vamos a tener ningún tipo de salida por este lado. Entonces, el control electrónico que se debe de generar aquí es de activación. Si tuviéramos una válvula de dosificación normalmente abierta, tendríamos un control electrónico de cerradura, de cierre, precisamente para poder generar este tipo de control. En los sistemas diésel, Bosch, en el tipo de bombeo mecánico, vamos a encontrar una válvula muy similar de dosificación, que es normalmente abierta. Y vamos a tener precisamente en el lado contrario del riel, una válvula reguladora, que normalmente es cerrada para el control, o podemos tenerla también abierta y esta a la inversa. En fin, podemos tener válvulas normalmente cerradas, normalmente abiertas, pero el control electrónico de ella dependerá principalmente del funcionamiento y para qué fue diseñado.